Me he vivido tantas veces, si te lo puedo decir, me he gustado la verdad Y un amor, un orgullo, solo haz la Dios Y un amor, un orgullo, solo haz la Dios Y un amor, un orgullo, solo haz la Dios Y un amor, un orgullo, solo haz la Dios Soy sensible a ti Soy sensible a ti